¿Cómo están mis queridos amigos? Qué gusto saludarlos. Estamos dando inicio a este sumo de ciro La Verdad de Oaxaca. Sí, si decimos la verdad, no tenemos compromiso más que contigo que amablemente nos ves a través de alguna de las redes sociales o del mismo internet www.laverdadeoaxaca.com o Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. ¿Qué otras tenemos? Todas las redes sociales La Verdad de Oaxaca. Vamos a la información. Hoy es jueves 8 de junio de 2023. Queremos hacer pública esta solicitud de justicia por parte de una madre que clama justicia por la muerte de sus tres hijos. Es una denuncia pública, es una solicitud expresa hacia las autoridades en Oaxaca. En particular al gobernador del estado resulta que madres de familia y la comunidad de Santo Domingo de Puxtepec exigen cárcel a los asesinos de sus tres hijos. dice la señora que le quitaron la vida en el estado de Phoenix, Arizona. Pidieron al gobernador del estado, Salomón Jarasco, ayuda y que continúe con la aprehensión de los implicados en este triple homicidio. Saqueo Jonás Domínguez García, alias El Chivo, lo he señalado como uno de los autores partícites en el asesinato de los jóvenes Viges. Fue detenido. Las madres de los fallecidos señalaron que este personaje puede que recupere pronto su libertad, por lo que las familias tienen pospida debido a que esta persona ha ido varias veces a la cárcel y aún sigue saliendo libre. Literalmente, digo, una de ellas, tenemos miedo, aún falta que sean detenidos a las otras personas que junto con Saqueo dieron muerte a mi hijo. Y este es el video de la detención. Para mantener a mi hijo a los que mataron. ¿Hubo una persona detenida en el asesinato de estas dos personas? ¿Eh? ¿Hubo una persona detenida? ¿Dónde? En Arizona. ¿El asesinato de...? ¡Hay una! ¡Hay una! El vecino se llama. Y el otro, el otro es el Conaz. Se agarraron ahí en el Józepec. Se llama Conaz. Pero queremos justicia, pues, para que no se libre esa persona. Porque hacen daño, pues. Ellos sufren. La que vivimos en batalla es una de las madres que pide la justicia. Obviamente tiene dificultad para poder interactuar con el español. Pero este es el sentir del clamor por justicia debido a este triple homicidio. Ellos fueron localizados en un lote baldío en estado de Phoenix, Arizona. Herminio Martínez y Sauron Martínez y Adirmael Jiménez. Y los encontraron muertos. Las padres de familia señalaron que sus hijos fueron en busca de una mejor vida debido a que Tepuxtepec es un municipio de muy alta marginación y la única forma de ganarse la vida es migrando hacia el extranjero. Pero el estado y los sueños fueron mostrados por estos sujetos que les quitaron la vida y lo que están pidiendo es justicia. Se la piden a Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, que escuche a las mujeres indígenas de Tepuxtepec. Seguiremos el caso y les informaremos después. Bueno, vamos a otro tema. Inician las jornadas de movilizaciones de la sección 22 en Oaxaca. La CENTE, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección 22, realizó cierres en algunos puntos de la capital oaxaqueña. Otra vez, esta mañana los maestros habían cerrado el crucero del ADO en la capital oaxaqueña. También hicieron presencia en la caseta de cobro de la supercarretera en San Pablo, Wilson, en la macroplaza de Santa Lucía del Camino y en el Congreso del Estado. Con estos cierres, cientos y no es que miles de oaxaqueños nos hemos visto afectados en nuestras actividades laborales. En el ADO, las corridas fueron suspendidas de la terminal. Se desconoce si hubo otro punto de salida. Y para hoy jueves, se supone que la Comisión Política iba a mantener la mesa de trabajo en la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México, mientras que en el Congreso local iban a continuar con la mesa de trabajo para el análisis de la creación de la nueva Ley Estatal de Educación. En resumidas cuentas, otra vez, boicoteando el Estado de Oaxaca a los maestros con exigencias muy particulares, muy personales, cosas que no tendrían por qué afectar al resto de los ciudadanos de Oaxaca. Vuelve a hacerse presente la sección 22 y para nadie es un secreto que están siendo movilizados, empujados por quienes solamente quieren generar conflicto en el Estado y los demás y los oaxacaños que tenemos, arreglen sus temas y sus exigencias directamente en las mesas de negociación que les han abierto tanto el YEPO como Secretaría de Gobierno y dejen de estar boicoteando la poca paz que tiene Oaxaca. En serio, haganse responsables de sus propias necesidades y decisiones y no echen a perder los derechos de los demás, derechos a libre tránsito, por ejemplo, a poder llegar y comprar o pagar algo, a transitar libremente por la carretera que nos conduce a Nochistlán y a México. Eso no es justo, pero es lo que está pasando y vamos a esperar más porque es así como funciona la sección 22, bajo presión, bajo chantajes. No es un secreto lo que estoy diciendo y si alguien se da por ofendido pues aquí estamos para que haga su derecho de réplica, pero que nos expliquen primero por qué siguen boicoteando la poca paz que apenas tiene el Estado. Vamos a otro tema, localizaron a la adolescente desaparecida en Salina Cruz. Esto es muy lamentable, ella desapareció el 14 de mayo de este año, hace 20 días aproximadamente. Bueno, ya fue localizada por el personal de unidad de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. La ciudadanía informó algunos señalamientos que la menor fue resguardada para después entregarla a sus familiares. El reporte señala que esta pequeña llamada Getsemaní de Los Ángeles de 13 años de edad había sido vista por última vez en el centro de la ciudad de Salina Cruz, pero sus familiares ya no supieron nada de ella, entonces se movilizaron para localizarla a través de la vicefiscalía, se levantó una ficha de búsqueda y con esta búsqueda con estos datos lograron dar con el paradero de esta pequeña de 13 años. Este 6 de junio estaba en una terminal de autobuses de la ciudad de Oaxaca de Juárez, se movilizó de Salina Cruz hasta Oaxaca, ante esto la jefe estatal de investigaciones se movilizó para encontrarse con Getsemaní, llevarla al ministerio público de la unidad de búsqueda y luego entregarla finalmente con su familia, ya para que sepa que por lo menos en este caso un final relativamente feliz para empezar fue encontrada, lo que sigue es identificar qué motivó a que esta niña saliera de su hogar y si hay o no algún problema que merezca atención, incluso probablemente algún delito que perseguir. Bueno, vamos a otro tema, las notas rojas se hacen presentes, muchas, por eso nada más vamos a decir algunas de ellas, una para estar informados y otra para saber qué no tenemos que hacer. Arrestaron a un joven por intento de violación en la Sierra Norte, 24 años de edad tiene este sujeto, ahí está la imagen de este pervertido sexual quien intentó forzar sexualmente a una mujer casada en la población de Tamazulapan del Espíritu Santo. La mujer relató que estaba en su domicilio en la segunda planta de su casa con este muchacho, lo conocen como Florentino, 24 años tiene este sujeto, cuando la vio sola le dijo que se le había escapado porque venían sus sueños, pero que le tenía ganas y el joven le pidió que la dejara en paz, pero este sujeto le ordenó que se quitara la ropa y como ella se negó, él la quiso vengar con un arma. A pesar de la amenaza, la joven gritó para pedir auxilio, aprovechando su fuerza, Florentino la sometió, afortunadamente en eso entraron los pueblos de la joven que escuchaban su llamada de auxilio. El tipo logró escapar en ese momento, fue denunciado ante el Ministerio Público, se realizó la carpeta de investigación por violación en grado de tentativa. Después de esto, se giró una orden de aprehensión que fue cumplida cuando Florentino circulaba en un vehículo en un sur sobre la carretera que conduce a Tamazulapan. Ah, bueno, pues lo detuvieron. Dijo que él hablaba en dialecto mije y que era vecino de la colonia lindarista de esa población. Sin embargo, se espera que sea imputado por el delito de tentativa de violación y rinda su declaración en torno a la acusación para que se determine lo procedente en este caso. Hay que identificar si las acusaciones son reales y en este caso si son reales en cuyo caso un ejemplar castigo. Nadie tiene por qué forzar a nadie a hacer nada que no quiere, mucho menos en temas de sexo. Bueno, y aquí otra noticia, otra nota que tengo que compartir de este individuo chocó, o este joven, 24 años, chocó contra una barra de contención en Tlacolula y bueno, un Chevrolet Aveo, estos vehículos tienen fama de estar hechos de papel prácticamente, bueno, pues se impactó contra la barrera de contención en la carretera federal 190 que comunica alismo de Tehuantepec en San Francisco la chiboló entre la fruta de Matamoros alrededor de las 6 10 horas de la tarde perdón, a las 6 10 de la mañana de este jueves ocurrió este terrible accidente en el que este joven llamado Jorge Dionisio de 24 años de edad perdió el control se impactó y también perdió la vida. No sabemos las condiciones en que se accidentó suponemos que como en la mayoría de los casos fue falta de precaución exceso de confianza exceso de velocidad y finalmente perdió la vida de estamparse con su vehículo contra este muro de contención 24 años y acabó con su vida por un mal manejo ¿qué sucede? ¿por qué no tener una pizca de prudencia? ¿qué ganamos si corremos a grandes velocidades en cualquier vehículo? bueno, el riesgo de matarse como le ocurrió este joven lo lamentamos mucho pero esto ocurre a diario y debe ser una llamada de atención para todos hay que hacer la convención con precaución vamos a las nacionales increíble que haya madres que se atrevan a prostituir a sus propias hijas bueno, pues eso hacía esta señora con su hija en la Ciudad de México en un microbus abandonado en Azcapotzalco bueno, la mujer llamada Edith fue detenida y vinculada a procesos después de que fue señalada por prostituir a su hija y utilizaba este microbus abandonado para realizar estas transacciones de abuso sexual contra su propia hija Ernestina Godoy la titular de la Fiscalía del Estado de México dio a conocer que el juez determinó iniciar el proceso contra Edith por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas agravadas en su modalidad de explotación sexual sexualmente dijo la Fiscalía General de la Ciudad de México que explotaba sexualmente a la persona menor de edad al interior de un microbus abandonado en calles de la Alcaldía Azcapotzalco con el fin de obtener dinero o sea que constituía a su propia hija por tanto ya fue detenida y se espera pues que le caiga todo el peso de la ley a esta madre si se le puede llamar madre más bien no tiene madre por la forma en que actuó prostituyendo a su propia hija bueno pues si ocurre y debemos de estar muy atentos quien es víctima de abuso tiene que denunciarlo habemos gente que estamos dispuestas a ayudar suceda lo que suceda busquen la manera de denunciar acciones como esta y si tú eres sabedor de un abuso como este ayuda a la persona que está sufriendo también dando parte a las autoridades a los medios de comunicación no tenemos por qué permitir que otros seres humanos sufran a manos de inconscientes como esta bueno y las internacionales no son mejores un hombre agredió con un cuchillo a ocho niños en Francia también en Francia están relocos cada noticia que recibimos de Francia este hombre atacó sin motivo aparente a un grupo de niños que paseaban por un parque público en la localidad Annecy así se llama esta comunidad fue lo que dijeron las autoridades locales quienes señalaron que a las nueve de la mañana fue cuando un sujeto de treinta y tres años de edad cuya identidad no ha sido revelada acuchilló por lo menos a ocho niños que estaban jugando en un jardín allá en Europa en Francia en el corazón de la localidad del pina bueno es un lugar ya lo vemos en la imagen con lagos con pinos muy hermoso muy bello para dar paseos familiares sin embargo este agresor que no tiene ni razón ni motivo hizo lo que te estoy platicando agredió a ocho niños un ciudadano quiso hacerle frente y también resultó lesionado por este loco cuatro niños tenían tres años de edad o menos sus heridas sumamente graves tanto del adulto como de los niños hacen que se debatan entre la vida y la muerte bueno las primeras versiones señalan que el atacante es de origen sirio el que estaba aplicando para solicitar una visa humanitaria esto fue lo que detonó en redes sociales un debate crudo con relación a se les puede o no dar asilo político a personas como esta bueno varias personas incluyendo los niños han resultado heridos por una persona armada con un cuchillo en la plaza enanes y fue lo que tuiteó Gerald Darman ministro del interior francés pero es las cosas de locas en el mundo en serio ya no estamos seguros en ningún lugar hay que seguirse cuidando vamos a regresar a Oaxaca después de habernos dado un tour por México y por el mundo con noticias tan negativas y eso que te pedí que redujeras la cantidad de notas rojas había muchas cosas ingredientes y feas ¿cuántas noticias quitaste? dos, tres se eliminaron tres noticias más que eran de nota roja estamos deseosos de escuchar buenas noticias si las traen claro aquí se las compartimos y aquí vienen es más pero hay muchas cosas negativas que debían enseñarnos actuar a ser diferentes actuar y hacer diferentes bueno por lo pronto vamos a darles una falsita mental que platico sobre el pronóstico del clima resulta que va a seguir entrando humedad a través del océano pacífico y por lo tanto va a seguir habiendo lluvias con intensidades diferentes incluso algunas tormentas fuertes de rápido desplazamiento por las tardes va a haber mucho calor como hoy es mucho calor con temperaturas que alcanzan 40 45 grados centígrados en algunos puntos de Oaxaca esto llama la atención porque de verdad está fuerte el calor no olviden que apenas hace una semana sufrimos una onda de calor muy fuerte así que calor durante el día y lluvia durante la noche el bochor no se hace presente sobre todo en las zonas que esperes así que a tomar mucha agua vámonos a otros temas se sigue promoviendo el tequio en Oaxaca el tequio es una labor comunitaria las personas son convocadas vecinos amigos familiares funcionarios ahora para que se acerquen a algún punto específico a donar de su tiempo de su trabajo por un bien común a limpiar las calles a limpiar las canchas a pintar los parques a hacer muchas cosas esa es una sana costumbre que se realiza en Oaxaca y se llama tequio ah bueno pues uno de los principales promotores del tequio es nuestro amigo Noé Jara Noé Jara es representante de Morena en el distrito 8 Oaxaca centro bueno pues también hizo tequio este domingo dice él estamos dispuestos a darle una mano de ayuda a Oaxaca y lo hicieron en las calles del centro histórico desde el 20 de noviembre de nuestra ciudad así que si ahora pasas por el 20 de noviembre las calles están limpias están pintadas están arregladas ya lo estamos viendo chambeando como cualquier muatal echándole muchas ganas no tiene ninguna obligación y ahí está promoviendo el tequi participando de ellos cada 8 días en diferentes puntos de la ciudad de Oaxaca desde luego que también se sumaron locatarios comerciantes de la zona ciudadanos que amablemente fueron este a participar de este tequi incluso invitaron a Noé y Noé los invitó y entre todos se almuestra el tequi que bueno no esas son las clases de cosas que tenemos oigan quiero hablarte de Luis Alberto Sosa Castillo el exdiputado local por el distrito 12 Santa Lucía del Camino él ha estado promoviendo muy intensamente el tejate si no sabes que es el tejate porque a lo mejor no conoces las costumbres de Oaxaca es una bebida ancestral hecha con con la rosita del cacao que es la florecita del cacao y también con cacao y desde luego tiene otros ingredientes que si yo los conociera pues ya estaría haciendo mi propio tejate el punto es que es una bebida ancestral que se prepara además fría una especie de chocolate frío pero no no tiene sabor de chocolate tiene sabor de tejate bueno pues el diputado Alberto Sosa Castillo ha estado promoviéndolo constantemente desde el Congreso del Estado y ahora participó en un programa también para poder seguir promoviendo se reunió con las amigas tejateras como llama él y grabaron el programa Caracruz con Sara Cruz para MBM Digital hermanos en el tema de comunicación y aquí hay un pedacito del momento en el que el diputado está participando con nuestra amiga que vemos en pantalla una de las señoras postineras tradicionales de Oaxaca en este caso en particular quien hace el tejate de San Andrés Guayapa que ahí viene el tejate bueno pues que bueno que se puedan rescatar estas costumbres estas bebidas tradiciones ancestrales y lo está haciendo desde luego porque busca promover la economía las tradiciones el respeto a las culturas indígenas él es Luis Alberto Sosa Castillo quien es diputado local por Morena en el Instituto 12 pero lo importante de esto es que tú si tienes la oportunidad de probar el tejate no te lo pierdes por cierto en mi red social revillezcas tengo una fotografía de hoy donde fui a San Chila la plaza y me estoy tomando un tejate delicioso riquísimo riquísimo de 750 mililitros de tejate y pequé porque se supone que estoy a dieta pero una cosa maravillosa tienes que probar el tejate bueno vamos a otro tema a los municipios de Oaxaca particularmente Oaxaca de Juárez están invitándote una vez más a que regularice tu comercio establecido y que también regularices tu impuesto predial hay que pagar estos impuestos conoce los servicios en la agencia de policía de Candiani vas a poder tener los servicios municipales a la mano de manera fácil y accesible es un programa de regularización del comercio establecido y también del impuesto predial promovido por Oaxaca de Juárez en la agencia de policía de Candiani domingo 11 de junio 2023 ojo hay gente que no puede ir al municipio porque siempre es en horario de oficina 9 de la mañana a 3 de la tarde y coincidentemente es el horario laboral de la mayoría de las personas entonces si no puedes ir normalmente entre semana al municipio ve a la agencia de policía de Candiani este próximo domingo 11 de junio de 9 de la mañana a 2 de la tarde ahí vas a poder ponerte al corriente con el impuesto predial y también con la regularización del comercio va a haber atención al contribuyente y habrá una ventanilla única habilitada para facilitar el empadronamiento y regularización de comercios establecidos nada como hacer las cosas bien tener la conciencia tranquila tú puedes hacer tu negocio si ya lo tienes regularízalo paga apenas un impuesto mínimo pero trabaja en orden ojo negocios establecidos no hay permisos para vendedores ambulantes esos no existen los permisos los vendedores y un montón y siempre huyendo de la ley porque está fuera del marco de la ley pero ya está la cita es este próximo domingo 11 de junio en la agencia de policía de Candiani vamos a otro tema esto está muy interesante ojo mis queridos adultos mayores mis abuelitos y abuelitas el programa de la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad se estará activando en la vía de Sachila del 7 al 30 de junio se va a llevar a cabo el registro de esta pensión bienestar para personas que tienen alguna discapacidad y desde luego también a los adultos mayores las oficinas de la Secretaría del Bienestar de Sachila se encuentran en el interior del Palacio Municipal y los horarios de atención son de 9 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a sábado ojo con la documentación que bonita imagen de veras me encanta ver la expresión de la señora y del señor que están en pantalla es un apoyo para las personas que viven con alguna discapacidad tienes que llevar acta de nacimiento legible identificación oficial vigente CURP comprobante de domicilio un certificado de discapacidad que debe ser emitido por alguna institución pública de salud el teléfono de contacto que es celular el teléfono de casa y entonces podrás recibir algún apoyo con relación al tema de la discapacidad por favor aprovechen un beneficio que el gobierno federal otorga a través en este caso el registro de la villa de Saquilla bueno quiero invitarte ahora que aprendas a elaborar curados ¿te gustan? ¿te gustaría aprender a hacer estos curados? que son una tradición aquí en en Oaxaca en nuestro estado quien te está invitando es Gaby Díaz presidente municipal de San Jacinto Milpas a través de la instancia municipal de las mujeres te están invitando a que vayas al taller de elaboración de curados que se estará presentando este sábado 17 de junio no este sábado la próxima semana de 10 de la mañana a 1 de la tarde es un curso dirigido principalmente a mujeres mayores de edad pero en este taller puede participar para que aprendan a realizar estas bebidas con calidad y generar una fuente de ingresos para su familia no olvides que el cupo es limitado de modo entonces que tienes que inscribirte lo más pronto posible para ser parte de este taller al 951-125-0424 te repito el número está en pantalla también 125-0424 en San Jacinto Milpas taller de elaboración de curados dirigido a mujeres mayores de edad con la intención firme de que pueda generar una nueva forma de tener ingresos ese es el plan que puedan preparar bebidas curadas que se realizan con base de mezcal y luego diferentes frutas algunas hojas hierbas preparados y puedan generar recurso económico para beneficiar personal eso sí me gusta que los municipios se preocupen por sus ciudadanos más aquellos que están en situación de vulnerabilidad bueno pues hasta aquí el noticiero de hoy estoy muy agradecido porque amablemente nos ven nos comparten el noticiero esta es la verdad de Oaxaca mi nombre es Freddy Yesicas a todos los que en Facebook le dan compartir por favor háganlo y a los que ya lo han hecho muchísimas gracias a mis amigos de diferentes medios de información que me permiten entrar en sus páginas muchas gracias también y bueno pues esperamos que esta información la reciba es gustoso que sea útil porque para eso es que hacemos este noticiero para que te ayude a tomar decisiones y para que estés enterado que están haciendo nuestros gobernantes gobernantes por nosotros nuestros gobiernos el municipal el estatal y el federal que servicios tienen a favor de la ciudadanía eso hacemos también aquí en la verdad de Oaxaca pues muchas gracias pasen una excelente tarde y nos vemos mañana si todo sale bien mañana viernes 9 de junio 2 de 23 buenas tardes 2 de 24 1 2 2 3 4 6 7 7 7 8 8 8 9 9 12 14